anda la cruce de la tierra no hay un número que no se ve pero había sido una cruce de la raíz y acá está enterrada acá está enterrada el hombre no sé acá la fuente no podía dar 20 años y no podía dar 20 años y no podía dar 20 años y no podía dar 20 años si que no había miedo si hasta viejo ahí me pegabas a dormir contigo que mi tía valvino te jalara que mi tía valvino no sé qué que le has visto en la escalera ay tú me vas a pegar en la escalera mi cuerpo está en el secundario aunque no será pues cuerpo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. contigo mi padre